Buenas noches, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Ya estamos en el aire, ya estamos nuevamente, sí, ya estamos nuevamente aquí conectados a través de Radio Bahía punto net, listos y preparados para iniciar nuestra secuencia de ajedrez. Hoy vamos a seguir con el tema de Bobby Fischer y esta partida histórica, y bueno, seguro algunos me dirán, pero si ya el día lunes hablaste de Bobby Fischer, ¿No? Pero nuevamente vamos a hablar de Bobby Fischer porque esta no es una partida cualquiera. Inclusive podríamos hacer otro programa para hablar de esta partida entre Donald y Bobby Fischer porque es una de las partidas que tiene mucha táctica, muchas combinaciones, sacrificios, podemos ver inclusive cómo Bobby Fischer sacrifica a la dama de una manera espectacular, ¿No? Así que el día de hoy les invitamos a seguir nuestra programación en donde además vamos a ver algunos, bueno, no solo vamos a ver algunas variantes, vamos a ver la partida completa, ¿No? La vez pasada no hemos visto la partida completa, el día lunes no hemos visto la partida completa, ahora sí vamos a ver con qué elegancia, con qué maestría remata el gran Bobby Fischer esta partida cuando tenía solo trece años, estamos hablando de una partida del año mil novecientos cincuenta y seis, una partida que se jugó pues en Nueva York, en Estados Unidos, según las estadísticas, así que hay mucho que hablar sobre esta partida, ¿No? Efectivamente, hoy vamos a ver la partida completa, el día lunes solo vimos una parte, el tiempo nos ganó y bueno, hoy vamos a tratar de estar dando la partida completa, ¿No? Este, vamos acomodándonos, muy buenas noches, bienvenidos, ¿Cómo está la gente de Chilca, San Antonio, Santa Cruz de Flores, la gente mala, por supuesto, y ya conectada al programa, ¿No? Estamos transmitiendo desde el distrito de Mala, donde además está programando una gran mal leñotón, una gran campaña solidaria, aquí está la mascarilla que ya está a la venta, los polos están a la venta, hay mucha gente que también nos está comunicando de Lima, a ver, le voy a dar el número telefónico para que coordinen con el presidente de la comisión de la campaña solidaria, hay gente que nos está llamando también de Lima, el día de hoy mucha gente de Lima nos está mensajeando, no solo por Facebook, sino también por YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube, que es Bahía, la que te pone al día, ahí también la gente está, este, mensajeando, ¿No? Entonces, vamos a darle el número telefónico, este, nueve ochenta y cinco, nueve treinta y cinco, dos ochenta y dos, nueve ochenta y cinco, nueve treinta y cinco, dos ochenta y dos, el número telefónico de nuestro amigo Arturo Sirvas, para que puedan coordinar y colaborar con la Mala yotón, ahí está, nuestra promoción de la Mala yotón. Bueno, buenas noches a todos. Ah, ahí viene música de la Mala yotón o no? Ah, vamos a poner la música de la Mala yotón, entonces mientras que vamos a salir de la cámara, salimos de la cámara, sí, salimos ahí de la cámara, ¿No? Para poder, este, ver más grande nuestro tablero y empezar pues a analizar esta partida entre Donald y Boyd Fischer, ¿No? Vamos a ver un, hoy vamos a ver la partida completa, hoy sí vemos la partida completa de esta manera. Ah, vamos a ver mi estimado doctor Muelita, vaya acomodándose con la música también, si es necesario, ¿No? Vamos a a seguir con la programación. Bueno, empezamos aquí con nuestro tablero que ya lo tenemos, sí, ya está todo ok, muy bien, pueden comentar, también pueden enviar saludos, aquí estamos listos y preparados, listos ya nuestro tablerito, lo ponemos aquí un costadito, ahí está, ¿No? Para asegurarnos que no se salga, para asegurarnos que esté ahí, este, pendiente. Bueno, el día lunes estábamos viendo ya esta partida, ¿No? Estábamos viendo ya aquí en la programación, vamos a hacer algo más, vamos a ver ahora si la partida completa, ¿No? Donald está arrancando con caballo F3, Bobby Fischer juega con negras, Bobby Fischer juega con negras, ¿No? Y aquí vamos a ver la defensa Grunfeld, en estos instantes, vamos a acelerar un poquito, ¿No? Ya que hemos visto la, las primeras variantes el día lunes, así que vamos a acelerar, porque ya algunos de ustedes han visto ello, ¿No? Bien, ahí está, entonces, este, el gran Bobby Fischer, ya tratando de abrir en el centro, entrando ya la defensa a eh, Grunfeld, ¿Sí? Aquí, eh, ya hemos visto, ¿No? Qué, qué pasa si se produce esta variante, si se produce la variante del cambio, vamos a pasarlo rápido, ¿No? Eh, sí, vamos a pasarlo rápido. Bueno, aquí como le comentaba el día lunes, aquí parece que las blancas van a ganar este, este peoncito, pero no se olviden, pues, que aquí se ve como las blancas se englotonan con el peón y pierden tiempo, eh, pierden desarrollo, eh, el rey se queda en el centro, no se enroca tan rápido, y, eh, aquí, eh, hay una posibilidad que, eh, las blancas se englotonen, ¿No? Se lo capturen, eh, y aquí el caballo salga por el lateral, no es posible aquí que el caballito salga amenazando al alfil, haciéndole perder otro tiempo, el alfil podría retroceder por aquí, y si se ubica por este lado, este, ya vemos el rápido desarrollo de, eh, parte de las piezas negras, ¿No? Saldría el alfil, ¿No? Con intenciones de colocar quizás el caballo aquí en este punto para hacer un doblete, poner las torres en las columnas abiertas, ¿No? Y con buena actividad, ¿No? A cambio de ese pioncito que se ha dejado, pues, en ese siete, ¿No? Estas son algunas de las, eh, posibilidades, son algunas de las, eh, posibilidades. Bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a seguir entonces, eh, el día de hoy viendo esta partida interesante, está considerada como una de las partidas, eh, más importantes de la historia, una señora partida con sacrificios muy majestuosos, ¿No? Entonces, eh, vamos, vamos a engancharnos entonces al, eh, programa, ¿No? Vamos a ver si volteamos en tablero, creo que sí, podría ser posible, ¿No? Este, vamos a, a estar luego volteando en este tablerito, ya que, eh, Bobby Fischer, eh, juega con negras, ¿No? Y, y gana la partida. Bien, vamos a ver la primera jugada, creo que ya, eh, la sabemos, casi de memoria, ¿No? Tratando ya de entrar a la India de Rey, que era una de sus favoritas de, 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 de Boy Fischer, bueno, caballos de tres, alfige siete, eh, por acá, peón de cuatro, y el enroque, ¿No? Rápidamente se enroca, boy Fischer, que juega con negras, desarrolla piezas, eh, en Donald Bay, eh, desarrollando la alfila F cuatro, eh, y aquí peón de cinco, ¿No? Ya hemos visto, eh, la variante, si es que captura, por lo tanto, pues, este jugador, eh, Donald, eh, no captura, ¿No? Si no saca dama B tres, esto es lo que sigue en la partida, y Fischer's captura, captura y, eh, ataca a la dama, y si la dama captura, pierde un tiempo más, ¿No? Aquí hay que considerar mucho el tema de los tiempos, eh, la dama aquí pierde un tiempo, y además se expone a un, eh, rápido ataque, que que podrían hacer en las piezas de Boy Fischer, ¿No? Quizás jugar aquí un C6, y posteriormente un B5, ¿No? Posiblemente también puede venir el caballo por este sector, y luego ubicarse en B6, amenazando también a la dama, eh, son algunas de las jugadas posibles, ¿No? Eh, la partida continuó con B, eh, con, sí, la partida continuó con C6, continuó la partida con C6, y aquí las blancas tratan de golpear en el centro con E4, juega aquí caballo, perdón, este caballo no, ¿No? Este caballo no, este caballito está muy bien ahí, ¿No? Es el caballo de acá, este caballo de B a a D7, con la intención ya de venir a atacar a la dama, con intenciones de de colocarse, eh, B6, como le decía hace unos instantes, y atacar a la dama y hacerle perder otro tiempo más, ¿No? Esas son algunas de las ideas que podría estar pensando el gran, eh, Bobby Fischer, ¿No? Tratando de que las blancas sigan perdiendo tiempo, si va jugando por aquí el caballo B a a D7, y, eh, aquí quizás, eh, las blancas deberían sacar el alfil, ¿No? Para un rápido desarrollo y un próximo enroque, pero, eh, en vez de sacar el alfil, jalaron aquí la torre a D1, quizás un poco confiado también, eh, Donald Bayer, porque, eh, Fischer en ese momento tenía nada más que trece años, ¿No? Trece años nada más, un súper genio, y conforme vamos a ir viendo, eh, el movimiento de las piezas, se van a dar cuenta de la gran capacidad de este súper talento, súper genio del ajedrez, eh, como es, eh, Bobby Fischer, ¿No? Así que vamos enganchándonos en el programa, tenemos tiempo todavía hasta las nueve de la noche, ¿Ah? Hasta las nueve de la noche todavía estamos para desarrollar esta partida, ¿No? Este, bien, como les comentaba, ¿No? Ya, eh, Fischer lo tenía todo calculado, fue a caballo B6, atacando aquí a la dama, eh, la dama decide ponerse en C5, quizás, eh, para seguir poniendo el ojo sobre esta debilidad, ¿No? Tratando de atacar quizás este pioncito de E7, que estaba un poco débil, defendido solo por la dama, bien, se ubica aquí, tranquilo, pero, como verán, ya mire cuántos movimientos se está dando la dama, la dama se ha movido una y otra vez y otra vez, ¿No? Y no se logra enrocar todavía, las blancas tienen el rey en el centro, lo cual va a ser un factor importante para que Fischer eh, lleve a cabo esta gran partida que se ha convertido, pues, en una de las partidas históricas más importantes, ¿No? Bien, vamos a ver entonces, eh, qué hace Fischer en este momento, ¿No? Las blancas colocan la dama en C5 y Fischer, ¿Qué crees que hace? A ver, aquí Fischer viene con alfile G4, desarrollando pieza, clavando también aquí al caballito, sigue la partida con alfile G5, ¿No? Muchos dirán, ¿Y por qué alfile G5? Vuelve a perder tiempo, ¿No? Vuelve a perder tiempo. Seguramente, este, Donald Biden pensó que Fischer pensaba quizás que Fischer iba a hacer este movimiento, ¿No? Tratando de atacar a la dama, y cuando se produzca ese movimiento del caballo, eh, captura ahí, ¿No? Un pioncito, quizás, ¿No? Esa era la idea, quizás esa era la idea de Donald Biden, por eso trajo el alfile aquí a G5, ¿No? A ver, vamos a ver, sí, es por eso que trajo el alfile a G5, ¿No? Porque ustedes seguramente estarán preguntando, ¿Pero quién va a traer al alfile a G5, y para qué, ¿No? Para qué perder otro tiempo, ¿No? Pero más o menos esa era la idea. Aquí jugó al alfile G5. Bueno, además estamos hablando pues del año 1956, ¿No? Cuánto tiempo ha pasado, pero aquí viene lo interesante, aquí viene la jugada espectacular, ¿No? Aquí es donde ya seguramente, este, bueno, no sé si aquí se sorprenda, ¿No? Porque un niño de 13 años te haga esta jugada, quizás digas, bueno, se equivocó, ¿No? Porque el caballo está indefenso, el caballo está al aire, y que un niño de 13 años te la haga, quizás no le tome mucha importancia, ¿No? Este, pero ese caballito en A4 tiene mucho veneno, ¿No? Hay que tener en cuenta que es lo que hubiera pasado, ¿Sí? Que es lo que hubiera pasado si captura, ¿No? Aquí hay que ver que si este caballo se desvía, ¿No? Hacia el lateral, este peoncito queda indefenso, ¿No? Y eso seguramente era la idea de Fischer, ganar este peón central, desviar a este caballo y ganar este peoncito central y comenzar a crear combinaciones, ¿No? Este, hacer unos momentos, pues, de provocar descoordinación en las piezas blancas con este caballo en A4, ¿No? Bien, y vamos a ver qué podría suceder, ¿No? Seguramente algunos se estarán preguntando aquí, caballo por A4, capturaría acá amenazando, ¿No? Al alfil y a la dama. Ahora, algunos dirán, bueno, pero puede capturar aquí, ¿No? Puede capturar aquí. También habría esta posibilidad, también habría esa posibilidad, aunque esa quizás es la intención de Fischer, de abrir esa columna, ¿No? Creo que inclusive podría capturar aquí, creo que podría capturar inclusive, ojalá la torre y en algún momento pues hacer la descubierta, ¿No? Quizás no sea nada bueno capturar en ese punto, pero de todas maneras lo estamos teniendo en cuenta, ¿No? Para ustedes que seguro se preguntarán qué pasaría si captura con dama o quizás hacer una maniobra, algo así, ¿No? Bien, entonces, este, aquí el caballito atacando dos piezas, la intención de Fischer quizás era que le hagan esa jugada, ¿No? Que lo capturen y comenzara a centralizar, ya que el alfil, ya que el rey, perdón, está en el centro, y el alfil le obstruye el paso para el enroque, ¿No? Eh, quizás lo hizo a propósito Fischer que, con la intención que le capturen, pero bueno, no sucedió eso en la partida, ¿No? No sucedió eso, eh, después de este movimiento, después de este movimiento caballo por E4, ¿No? Después de este movimiento, ¿Dónde se van las negras, no? Posiblemente tengan que mover la dama y además, eh, al mover la dama, también tengan que proteger al alfil, ¿No? Porque también está atacado. Bien, si se mueve aquí la dama a c1, por ejemplo, ¿No? Si se mueve ahí la dama a c1 tratando de proteger aquí a don alfil, ¿Sí? Ahí podría jugar, por ejemplo, ¿No? Podría jugarse la dama a c1, se produciría quizás este cambio, a ver, podría ser aquí al alfil, ¿No? Si podríamos capturar, ¿Por qué no, no? Se podría producir esto estropeando la estructura de piones, se estropearía la estructura de piones de las blancas, el rey está en el centro, con una estructura de piones dobladas, eh, aislados también, entonces, ya es una ventaja, ¿No? Ya es una ligera ventaja, podría producirse esa variante, y, eh, después de que las blancas capturan, podríamos traer la dama a dar un jaquecito, ¿No? Un jaquecito, y aquí, eh, seguramente ya, eh, podrán estar, eh, ustedes pensando qué hacen las blancas, ¿No? Quizás sacar el alfil del peligro, sacar el alfil de, del ataque del caballo, para tapar el jaque en D2, es una posibilidad, otra posibilidad es, este, sacar este caballo que también está atacado, mire, ¿Cómo Fischer comienza a combinar las piezas y comienza a atacar, eh, doble, ¿No? Y, eh, Donald, me imagino que se debe estar, eh, poniendo doble y interrogante, quizás triple interrogante, ¿No? Eh, exclamaciones y etcétera, etcétera, ¿No? Al ver, eh, cómo ataca Fischer después de, eh, haber lanzado su caballo aquí, que parecía muy despistado, al final resultó ser un jugadón, ¿No? Por ejemplo, eh, si tapa aquí con el caballo, ¿No? Si tapa ahí con el caballito, el jaque, ¿No? Tratando de sacarlo también del peligro, podría que juegue aquí caballo C3, continuaría caballo por alfil, ¿No? Recuperando, este, la calidad y con una mejor estructura, como le decía aquí, ya este peón está aislado, indefenso, el rey está en el centro, hay muy buenas posibilidades de ataque por parte de Bobby Fischer, que está con negras, ¿No? Y está enrocado, jugando tranquilo, yo creo que ya eso es una ventaja considerable, ¿No? Aquí Fischer con los peones juntos, yo creo que están ahí como para jugar súper feliz, a una edad de 13 años, miren la maniobra que venía haciendo ya el gran eh, Bobby Fischer. Bien, vamos a ver entonces, eh, bueno, como les comentaba, esto pudo haber ocurrido, pero no, no ocurrió, este, vamos a ver otras posibilidades, posibilidades, vamos a ver por dónde nos vamos acomodando, ¿No? Saludando a la gente de Mala, San Antonio, a toda la gente que se viene concentrando en nuestra transmisión, gracias por seguirnos, estamos aquí en una de las inmortales, saludos al amigo Peña, que siempre nos reclama las inmortales, bueno, aquí vamos poniendo ya algunas de las sugerencias del público, ¿No? Ya que nos están solicitando que hagamos algunas partidas inmortales, ¿No? Entonces, estamos lanzando por aquí ya algunas de esas partidas, algunas de esas variantes inmortales. Bueno, aquí, ¿Qué posibilidades había, no? Ya hemos visto qué pasaba si tomaba el caballo, ¿No? Bueno, entonces, este, en la partida, el gran Donald, sí, lo había calculado, me parece, Donald Byer, parece que había calculado esta secuencia, estas variantes, y no capturó el caballo, sino que retrocedió con la dama, se puso en A3, y siempre, pues, con la intención de capturar, quizás, este peón, ¿No? En algún momento que este caballo se retire, y seguir presionando, ¿No? Sobre esta debilidad de parte de Boy Fischer, ¿No? Se retiró la dama a A3, siempre poniendo el ojo ahí en ese peoncito de E7, ¿Bien? ¿Y qué más puede suceder en este momento, ¿No? Retroceder el caballo o capturar? Bueno, Boy Fischer decidió capturarlo, Boy Fischer dijo, voy a capturarlo, ¿No? Lo capturó y quitó al defensor de este peón central, ¿No? Esa es la intención, así que cumplió, pues, con su propósito, Boy Fischer, de quitar a este caballito de, de la defensa del peón central, ¿No? Y la se lo comió, ¿No? Aquí las blancas capturaron, igual este peoncito quedó indefenso, ¿Sí? Este, se queda indefenso este peoncito y a ver qué podrían hacer en estos instantes las negras de Boy Fischer, ¿No? Seguramente capturar este peón, ¿No? Para eso es que se le ha quitado el defensor. Tiene la jugada, caballo por peón, y aquí hay una variante que ya la tenía pensada también Donald, que era capturar aquí, ¿No? Alfil por E7, ¿No? Ya lo tenía pensado hacer eso, ¿No? Por eso no quitaba la dama de esa diagonal, ni tampoco, y para eso también trajo el alfil, ¿No? Ahora está amenazando dos piezas, ¿No? Le está ahí, pinchando a la torre, y como también a la dama. Bien, ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hizo Boy Fischer, ¿No? Seguramente muchos se estarán preguntando qué hizo el gran niño genio, cuando en ese entonces tenía solo 13 años, tenía solo 13 años el gran Boy Fischer, y bueno, retira. Pero hay que tener en cuenta que aquí en este momento también se abre la columna, lo cual Fischer lo sabe utilizar a cada momento. El rey en el centro, se convierte pues en todo, en toda una pesadilla para Donald, y simplemente Fischer retira a la dama aquí a B6, la dama B6, aquí se produce alfil por torre, aquí podrías capturar y hacer perder otro tiempo a la dama, ¿No? Podría hacer perder otro tiempo también aquí a doña dama, ¿Sí? Podría jugar dama B3, por ejemplo, ¿No? Dama B3 tratando de hacer el cambio de dama, sin quizás agrupar un poquito aquí sus piones, podría ser una jugada posible. Dama B3, torre E8, ya tratando de hacer una descubierta, mire que el rey en el centro le trae muchos problemas ahí a las blancas, las blancas haciendo una jugada profiláctica, no van disipándose a la descubierta, juegan alfil E2, y aquí podría capturar, no sucedió en la partida, pero bueno, a ver, vamos a ver, caballo por, ¿Sí? Caballo por C3, y la dama no puede capturar al caballito, seguro algunos que están en nivel de iniciación estarán pensando en capturar este caballo, pero tengan en cuenta que si captura viene una tremenda clavada, ¿No? El alfil estaría llevándose a esta dama, ya que la tiene bien clavada ahí. Bien, esas son algunas posibilidades que pudieron haber ocurrido dentro de la partida, vamos a seguir nosotros visualizando otras posibilidades, y por supuesto que hoy día sí, vamos a ver la partida completa, hoy sí vamos a ver la partida completa, vamos a ver qué pasó en esta partida tan histórica, ¿No? Vamos a ver ahora sí, lo que pasó en esta partida, a ver, ¿Sí? Podemos borrar ahí, sí borramos aquí, vamos a ver, ahí está, ¿No? Muy bien. Bien, entonces, ahí estamos, ¿No? Ahí estamos, después, la dama de 3, vamos a ver qué otras posibilidades podría haberse suscitado. Ahí vamos a ver. Aquí, ¿No? Ya hemos visto lo que podría haber hecho Boy Fischer ante algunas posibilidades, pero hay más posibilidades todavía, hay más sorpresas, ¿No? Hay cosas sorprendentes realmente en esta partida. Bien, aquí, dama de 6, ¿No? Dama de 6, pero ojo que no es necesario, este, calcular la torre, ¿No? No es necesario capturar aquí a doña torre, como lo hicimos, ojo, ganantes, ¿No? Como lo indicamos hace unos momentos, no es necesario capturarla. Este, después de dama de 6, aquí puede haber una jugada de desarrollo, ¿No? Ya que el rey está demasiado tiempo en el centro, podrían desarrollar las blancas con alfil C4 y mantener la presión sobre la torre. Pero aquí viene otra jugada interesante también, ¿No? Este, es esta variante. También se puede hacer esta captura. Ahora, teniendo la columna abierta, ¿No? Por ejemplo, quizás difícil de calcular, ¿No? Un poquito, que es una cosa sobrenatural, me parece, aquí no es nada fácil, sobre todo a los 13 años que tenía Boy Fischer, mire las locuras que hacía, ¿No? Mire las cosas que hacía. Por ejemplo, si la dama captura, aquí, este, se estaría perdiendo este alfil, ¿No? Después de jugar esta torre en el centro, mire cómo lo está clavando al rey, ¿No? Si el rey se mueve, lo capturan, ¿No? No sé qué podría hacer ahí, quizás retirar, aquí, igual, ¿No? Cae el alfil, ¿No? Cae el alfil. Ahí va a caer el alfil, ya esa ganancia de material, ¿No? Con muy buena actividad de parte de Boy Fischer, ¿No? Sorprendente, jugada, en esta partida histórica, ¿No? Este, bien, vamos a ver, entonces, vamos a buscar otras alternativas posibles, vamos a ver otras alternativas, vamos a ver qué más se puede hacer, qué más se puede hacer por la vida, ¿No? A ver, ¿Dónde nos vamos quedando? Ahí, ¿No? Esa es la posición interesante, vamos a ver por aquí, ¿No? Después de esta posición, la dama juega a tres, a ver, ¿Qué otras cosas pueden suscitarse? Bueno, después de ello se produce, ¿No? Este cambio, y aquí, ¿No? Bueno, después de ahí, a ver, ¿Qué otra posibilidad hay en ese momento? ¿Qué otra posibilidad después de dama B6? ¿Qué otra cosa pueden hacer ahí las negras? Ah, después de dama B6, bueno. Una de las jugadas interesantes es desarrollar este alfil como para enrocarse, ¿No? Alfil C4, vamos a ver algo que sucedió en la partida, esto se suscitó en una partida, así que ya estamos dentro de lo que fue la partida, pero simplemente estamos ahí analizando algo más, ¿No? Bien, esta jugada genial, ¿No? Esta jugada genial de capturar, ahora no es necesario que la dama capture, ¿No? Ya hemos visto que, ¿Qué es lo que puede pasar, ¿No? Traer la torre aquí por parte de las negras, ¿No? Por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, aquí podría, por ejemplo, producirse esta variante, amenazan, y bueno, nuevamente estaría, no se podría hacer esto nuevamente, ¿No? Como ya lo hemos explicado, ¿No? Si captura el caballo, viene el alfilito, pues, a clavarlo, ¿No? Tampoco se puede hacer esta variante, pero quizás podría jugar dama aquí en este lugar, pero igual aquí las blancas capturan la torre, ganando ya material, ¿No? Y en algún momento, bueno, aparte del material, como le explicaba hace unos instantes, los peones aislados de parte de las blancas ya son un problema, eh, en algún momento quizás, eh, ni siquiera va a poder enrocar por el rápido ataque de la torre por la columna abierta, ¿No? Lo cual ya se puede considerar como una ventaja. Ocho de la noche con treinta y cuatro minutos, ocho y treinta y cuatro, buenas noches a toda la gente de Restaurante Sabor Real, vamos a mencionar también a la gente de Restaurante Sabor Real, ¿Cómo está la gente de? Restaurante Sabor Real, para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real, gracias, eh, Restaurante Sabor Real. Y también vamos a agradecer al puesto de verduras Paola, puesto noventa y cinco, noventa y seis del mercado San Pedro de Mala. Gracias al grifo CAIC, la avenida Panamericana, trescientos cincuenta y dos, ahí está el grifo CAIC, con el mejor combustible para tu vehículo. Bien, seguimos entonces analizando otras, eh, posibilidades, y hoy, eh, vamos a hacer luego ya en la recta final una reproducción de la, eh, maestría que tuvo hoy Fisher para aniquilar al gran, eh, Don Arvail, ¿No? Este, bien, aquí ya estas variantes las hemos aprendido quizás de memoria, ¿No? Estas variantes, eh, quizás ya la hemos visto de memoria, ¿No? Ahí, a ver, pero de todas maneras vamos a repasar por ahí qué más, eh, puede ver. Esta jugada ya sabemos que es posible, ¿No? Sí, 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 aprovechando la, la columna abierta y que el rey está en el centro, eh, a ver, eh, en la partida, en la partida, ya entrando un poquito a la partida, eh, eh, el gran, eh, Donald no captura la torre, no captura el caballo, ¿No? Sino que retrocede a C5, ¿No? Ahí juega. Alfil C5, y Fisher saca la torre del peligro, la pone en el centro atacando al rey, torre F, aquí a, F, el torre F a E8, da un jaquecito, eh, en estos instantes, retroceder el alfil no serviría de mucho, ¿No? No sé si Fisher tomaría con, con caballo, inclusive creo que con torre, eh, no sería, ¿No? Alfil E2, creo que no, no es muy saludable. Perdería material, innecesariamente, quizás, eh, así que, eh, Granboy, el, perdón, el rival de Boy y Fisher, Donald, trae el rey acá al costadito, lo pone en F1, eh, a ver, ¿Qué otras posibilidades? Parece que la dama de Bobby se ha quedado encerrada, parece que el caballo también va a caer, ¿No? Este, tras este movimiento, Boy y Fisher tiene dos piezas atacadas, la dama y el caballo. El caballo y la dama, ¿No? Ahí están en peligro, ¿Cuál salva? Algunos quizás estén imaginando hacer caballo por torre, o quizás dama por C5, pero el gran Boy y Fisher hace una jugada espectacular, no va a ser una jugada muy maestra, que es prácticamente dejar a la dama ahí, en ese lugar, tranquila, como que sacrificándola, porque no pasa nada, y trae el alfil a E6, ¿No? Alfil E6, es la jugada que, eh, tiene Boy y Fisher, y pero vamos a ir analizando qué otras cosas podría haber pasado, ¿No? Por ejemplo, después de alfil E6, ¿Qué pasa si aquí las blancas hacen dama por caballo, ¿No? Podríamos ver esta posibilidad, ¿No? Si hace dama por C3, aquí podría ser Boy y Fisher, dama por C5, y cuando las blancas capturan, aquí también Boy y Fisher captura, ¿No? Y siempre fíjense en la estructura de los peones, siempre es importante fijarse en la estructura de los peones, ¿No? Este, aquí por ejemplo, jugaría las blancas alfil por, y Fisher no va a tomar con el peón, y les explico por qué no, porque se producen peones aislados, ¿No? Lo cual, inclusive le tapa, le cierra la columna, que sería muy útil tenerla abierta, ¿No? Entonces aquí Fisher tendría que capturar con la torre, y miren que, eh, le va bien, ¿No? Inclusive podría doblar las torres, bueno, etcétera, etcétera, podrían ya ustedes, eh, analizar en casa con mayor tranquilidad, este, hay que ver, pues, ¿No? Que las blancas tienen peones aislados, eh, las negras, inclusive, tienen un peón de más, ¿No? Si ustedes se ponen a contar que las negras tienen un peón de más, ¿No? Y eso ya es, este, una ventaja, y aparte que el rey se ha movido a F1, lo cual ya no podrá enrocarse, y al no poder enrocarse, esta torre va a tardar una eternidad para poder ir a, a jugar, ¿No? Para ir de repente a interactuar ante un ataque, ¿No? Entonces, hasta ahí yo creo que, eh, bien por, por Fisher ante esa variante. Vamos a ver, eh, ocho de la noche con cuarenta minutos, esta es una señora partida, con sacrificios majestuosos, ¿Ah? Que lo podemos apreciar aquí en nuestro programa de ajedrez, y mañana no se pierdan, mañana no se pierdan, mañana atención, mañana no se pierdan, mañana tenemos torneo, todos los jueves tenemos torneo de ajedrez, a todos los jueves, no se pierdan, eh, nuestros torneos de ajedrez, todos los jueves, todos los jueves tenemos torneos de ajedrez, así que todos están cordialmente invitados a participar, todos los jueves, nuestros torneos de ajedrez, a través de la plataforma Lichés. Bien, vamos a ver, vamos a seguir viendo por aquí, ajá, vamos, a ver, desde esta parte, me gusta verlo mucho desde este punto, desde este lugar, me encanta volverlo a repetir, porque ahí está justamente la genialidad de Boy Fischer, ¿No? Y aparte quisiera que ustedes también se aprendan ese truquito como que de memoria, eh, así que vamos a girar nuevamente el caballito aquí, ¿No? Atacando a la dama, la dama se mueve a este punto, se producen los cambios, ¿No? Y aquí, ¿No? Ya como que lo sabemos todo ahí de memoria, ¿No? Sí, ahí vamos entonces viendo estas variantes, ¿No? Aquí las blancas capturan, la dama se va ¿A dónde? Se va aquí a B6. A ver, me parece que no está saliendo el tablero completo, ¿No? Ahí está, ahí está nuestro tablerito. Muy bien, vamos viendo ya los desarrollos. Bueno, aquí, este, las blancas también pueden hacer una profiláctica, ¿No? Como que nos da mucho resultado por ahí, este, las otras maniobras, también podría, a ver, este, sí, aquí, después de, aquí, como que no importa todavía la torre, está inclusive acá, puede, puede calcular, ¿No? Ajá, ahí, ahí vamos, ¿No? En esta posición, en esta posición es la que estamos viendo, ¿No? Ahí sale la torre en el centro. Claro, le estamos repitiendo como para que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿No? Eh, aquí hay que parar un rato porque, eh, inclusive las blancas también pueden hacer, ¿No? Alfil por E6, ¿No? En estos momentos también es posible alfil por E6, es una jugada, eh, posible. ¿No? Pero, eh, a ver, este, sí, esa es una jugada también interesante que podrían hacer, eh, las piezas blancas, ¿No? También sería bueno analizar esa variante. Pero aquí, eh, hay un hack intermedio, yo no sé si se puede ver el hack, ¿No? Aquí, hackecito, ¿No? Si nos capturan el alfil y le damos hacke, hacke, ¿No? Y si el rey viene acá, sería mate, ¿No? Ahí está, clarísimo, creo, el mate, ¿No? Muy bien, así que creo que va a tener que hacer una jugada obligada, a ver, eh, y va a tener que, eh, jugar. Aquí, me parece que es la única. Y ya seguro ustedes estarán imaginando cómo viene el hack mate, aquí podemos ya ver el, el, el mate de la cos, es, ya creo, algunos han identificado el patrón del mate de la cos, yo creo que sí es visible, a ver, eh, ¿Cómo sería el mate de la cos? ¿No? Ahí les, les dejo por ahí esa pregunta, esa incógnita. Ya hemos hecho, ¿No? El mate de la cos en una secuencia, ¿Sí? Eh, luego de mover el rey G1, aquí podemos dar un hacke, ahí está, con caballo, un caballito en E2, dándole hacke, y aquí, bueno, no, no hay cómo eliminar este caballo, así que el rey, nuevamente, va a hacer una jugada obligada, un rey F1, hacke doble, no, hacke con la dama, hacke con el caballito, si el rey se mueve acá, viene el mate, ¿No? Si se mueve ahí a, a E1 es mate, ¿No? Entonces, creo que para poner un poquito de resistencia, eh, podría jugar aquí, eh, a ver, G1, y aquí ya se puede ver, creo, el mate de la cos, ¿No? El famoso mate de la cos, genial mate de la cos, ahí, sin miedo a nada, única jugada, torre por F1, y el famoso mate de la cos, ¿No? Con caballo E2, ¿No? Bien, pero, eh, esto no sucedió tampoco en la jugada, en la partida, ¿No? Así que vamos a ver, ahora sí, vamos a ver cómo fue la partida, por supuesto que sí, vamos a ver cómo fue la partida, ¿No? Eh, póngale la música, mi estimado doctor Muelita. Un saludo para Carlita, está de cumpleaños, está de mantel largo, hoy es el cumpleaños de uno de sus engreídos de casa, sí, 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 salud para Carla, está de mantel largo, ¿No? Hoy es el onomástico de uno de sus engreídos de casa, así que de aquí un saludo cordial, un saludo y un abrazo, pues, a la familia, este, Robles, la familia Robles, que manden la torta, que manden la torta, ¿Ah? Eh, sí, sí, muchas felicidades, que lo pasen muy, muy bonito. Bien, este, sí, vamos a seguir aquí, entonces, ya con la partida, ya que estamos en la recta final, ya que estamos en los últimos minutos, vamos a ir así con la partida, ya que conforme vamos desarrollando, se va quedando grabado esto, ¿No? Así que vamos a ir de frente aquí, a la grabación, ¿No? Aquí debe estar, aquí debe estar, ¿No? Aquí debe estar grabado, ¿Sí? A ver, ¿Dónde está? A ver, este, debe haber quedado grabado y lo vamos a repetir nada más, a ver, vamos a ver, eh, sí, 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 muy bien, ahí va entonces, ¿No? Ahí está, ahora sí vamos a ir con la partida, entonces, este, completa. Uh-huh, ocho y cuarenta y siete. Bien, ¿No se olviden que el Maleñotón este uno y dos de mayo, no se olviden este uno y dos de mayo, el gran eh, Maleñotón, esto se está organizando con la finalidad de recaudar fondos pro oxígeno. A este uno y dos de mayo, el gran eh, Maleñotón, y bueno, se está vendiendo mascarillas, se está vendiendo polos, eh, como ustedes ya saben, el día domingo, el día domingo, este, no se puede hacer este, este, actividades, ¿No? Estamos ya en época de, de cuarentena y estas cosas lo prohíben. Por ello que va a empezar el día viernes, el día viernes, eh, treinta de abril, ¿No? Va a empezar el día viernes treinta de abril, el sábado primero, y el día dos va a ver gastronomía, va a ver este, productos de, de la zona, ¿No? ¿No? Los platos típicos de la zona que van a ser repartidos a delivery, ¿No? Y de una u otra manera usted va a poder seguir eh, participando. Además, va a haber un show eh, virtual, ¿No? En el que ustedes pueden también ver eh, el número de cuenta y la cantidad que se va eh, sumando para el objetivo de recaudar el oxígeno. Bien, vamos ahora sí, este, este, a cerrar el programa, ¿No? Vamos ahora sí a ver cómo fue la partida del gran eh, Boy Fischer. Esto allá por el año mil novecientos cincuenta y seis, cuando Boy Fischer tenía apenas trece años, y nos eh, dio esta partida espectacular, ¿No? Allá por el año mil eh, novecientos cincuenta y seis. Bien, vamos ahora sí, eh, a ponerle aquí el la partida completa, ¿Sí? Eh, ahí vamos, póngale acá un ratitico. Vamos a a poner nuestro tablero. Saludos también a la gente de Lurín. ¿Cómo está maestro? Yúncor, ¿No? A la gente de Lurín, también un saludo muy especial que siempre también están siguiendo eh, nuestra transmisión. Eh, gracias a la gente de Lurín, la gente de Chilca, ¿No? La gente que siempre está eh, pendiente. Eh, no se olviden mañana, mañana torneo de ajedrez y eh, estaremos el viernes también con David Vera, ¿No? El día viernes me acaba de anunciar por aquí el amigo Imperio que ha hecho las coordinaciones para entrevistar a David Vera este viernes. Sí, vamos ya entonces a hacer las últimas coordinaciones con David Vera, eh, ya nos estaremos poniendo en contacto, ¿No? Para eh, confirmar, pero es muy posible, ya el maestro ha aceptado, me dice Imperio, salud para el BCB Imperio, también nuestro coordinador de entrevista para los fines de semana. Bien, vamos entonces eh, a desarrollar la partida, lo que sucedió, ya esto lo hemos repetido una y otra vez, así que vamos de frente, ¿No? a ver, más allá del medio juego, de lo que suscitó entre eh, Donald By y Fischer, el gran Boy y Fischer, ¿No? Vamos a ver, ahí viene la jugada maestra, ¿No? Qué jugada, qué genio, Boy y Fischer a solo trece años, muy bien, ahí, esto ya lo hemos visto, y y todo esto también, ¿No? Y miren, aquí creo que vamos a ver ya la genialidad de Fischer, atacando en el rey, esta parte creo que no la hemos, no la hemos visto, ¿No? Aquí empezamos entonces, ya a ver lo que se suscitó en la partida, ahora sí, ya estamos dentro de la realidad, dentro del mundo real, allá por el año mil novecientos cincuenta y seis, ¿No? Se movió el rey de Donald, eh, Fischer, bueno, le llegó prácticamente como se dice hoy en día, ¿No? Le llegó la la dama, te regalo la dama, no hay problema, le dijo el gran eh, Fischer, ¿No? Acá también el caballo solitario, ¿No? Aquí como que las blancas tenían para escoger, y bueno, eh, ¿Cómo siguió la partida? Aquí no lo pensó más las blancas, capturaron al Phil, y el niño prodigio Fischer da un jaque, y la cosa se pone, pero, de locos, ¿No? Se pone espectacular, única, 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 ahí, única casilla para el rey, aquí en la torre está que lo corta todo, está que lo controla todo y titito, ¿No? Ahí la torre es muy bien posesionada de Fischer, viene el caballo a darle jaque, y miren cómo le comienza a desplumar a las blancas, este caballito hace locuras ahí en esa posición, le da jaque, única casilla nuevamente para las blancas. A ver, Fischer, comienza a capturar a su antojo, ¿No? Se come este peón, cuando acuerda, se come este alfil, cuando de repente te das cuenta, ya anda ahí en la torre, bueno, hace lo que quiere, ¿No? Este, bien, se come aquí, este, a ver, vamos a ver, se come el peoncito, y jaque, ¿No? Vamos con el jaque. Tiene que moverse el rey nuevamente a G1, otro jaque, ¿No? Otro jaque, ahí está el jaque. Y ahora, en busca de la torre, voy Fischer, en busca de la torre, dándole jaque, ¿No? Vamos a ver esta genialidad de Fischer. Pero antes de comerse la torre, abre la columna, abre la columna, captura aquí al alfil, está mal parado, se lo captura, y las blancas, bueno, y se me pongo aquí, ¿No? Las blancas se ponen aquí en B4, amenazan al caballo, amenazan al alfil, amenazan al peón, parece que lo tiene todo controlado, parece que no pasa nada, pero Fischer hace la jugada, A4, y no controla todo nuevamente, apenas alcanza a comer un peoncito, las blancas, captura la torre, un escape, ¿No? Y tratar de darle actividad también a esta torre, ¿No? Porque esta torre que nos juega, está, pero, muy tiesa la torre aquí, tratando de darle un escape al rey y darle actividad a la torre. Va con todo Fischer, ¿No? Llevando ya la torre hacia arriba, con todo, tratando de simplificar Donald Biden, y bueno, vamos a ver cómo fue la partida, ¿No? Vamos a ver, vamos a seguir reproduciendo toda esta partida. Bueno, aquí las blancas, parecía, ¿No? Parecía, parecía que se iban a comer a este peoncito, pero no fue posible, se convierte ya en un peón pasado, se convierte ya en un peoncito que va a entretener mucho a las blancas, rumbo a la promoción. Bien, comienza ya el rey a tambalear, jaque y otro jaque, y otro jaque más, y lo va llevando al rincón, al pobre rey, muy desamparado, muy solo, muy solitario, y otro jaque más, y parece que ya en un par de jugadas termina esta partida, ¿No? Está dando el jaque, y esta majestuosa partida está por terminar, ¿No? En esta posición ya seguramente ustedes están ya visualizando el jaque mate, ¿No? Y creo que de diversas formas, inclusive traiéndola al fil, me parece, aquí a tres, ¿No? Sería mate, ¿No? Me parece que sí. Sí, podría traer al fil a tres, ¿Qué otra posibilidad? Poner la torre, aquí, también, sería mate. Bien, ahí tiene para escoger, entonces, el gran boyfisher. Bueno, recordándoles también que este, no se olviden, este uno y dos de mayo, gran maliñotón, una actividad pro oxígeno, participen ustedes de la maliñotón. Bien, ¿Cómo remató la partida? Aquí, movió la torre, y mate, ¿No? Ahí está. Tremendo regalo de boyfisher, el gran boyfisher. Bueno, vamos a poner aquí nuestro flyer de auspiciaores, vamos a poner aquí el flyer de auspiciaores, saludos a la gente de Lidería Bazar Fotostática, nuestra señora del Valle, gracias a Lidería Bazar Fotostática, nuestra señora del Valle, el caballero de los caballeros, el Luis Rivas Mesa, gracias también al Centro Naturista, el milagro de la naturaleza, Jerón Real, trescientos treinta y uno, interior dos, en Mala, informes al nueve cuarenta y cinco, cinco, noventa, tres, noventa y cuatro. Gracias también a nuestros amigos de Sabor Real, para antojos y caprichos, Sabor Real, haga sus deliveries al cinco, treinta, noventa y tres, sesenta y cuatro. Y este mañana, torneo de ajedrez, el día viernes, estará David Vera como invitado especial, gran maestro David Vera, gran crédito nacional, estará también con nosotros aquí en Radio Bahía. Y gracias también al Grifo Caicé, en la Avenida Panamericana, trescientos cincuenta y dos, en Mala. Gracias Grifo Caicé, acumule puntos en el Grifo Caicé, ubicado en la Avenida Panamericana, trescientos cincuenta y dos. Bueno, nos vamos hasta el día de mañana, como siempre, los jueves, no se olviden los torneos, a partir de las ocho de la noche, los súper torneos de ajedrez, y estamos ya cerrando el día de hoy, recordándoles el número para que se comuniquen con Arturo Sirvas. Es importante que coordinen en el nueve ochenta y cinco, nueve treinta y cinco, dos ochenta y dos. Él es el presidente de la comisión de El Maleñotón, Unidos Podemos Más. Buenas noches a todos, que lo pasen muy bonito en familia. Hasta el día de mañana, permiso, hasta aquí nuestra noche de ajedrez.